El Colectivo Ambiente Tabanoy, de manera abierta, crítica, reflexiva y práctica, se viene pensando diversas alternativas educativas y pedagógicas que generan debate social y político en torno a la vida. Uno de nuestros horizontes de lucha es la pedagogía sobre las drogas, la cual nace previamente a la Marcha Mundial de la Marihuana en Medellín en el año 2011. Esta fue una oportunidad para relacionarnos con experiencias educativas de colectivos antiprohibicionistas que a nivel nacional se han desarrollado hace más de 10 años. Desde la pedagogía sobre drogas nos preguntamos, ¿cuál podría ser la manera en la que debemos tratar el tema como maestros y educadores en formación de la Universidad Pedagógica Nacional? Puesto que desde nuestras experiencias hemos visto y vivido las formas de muchos actores del sistema educativo y de tratar este tema, utilizando tácticas represivas, acusativas, estigmatizadoras para abolir el problema de las drogas en sus salones, colegios y universidades. La política que viene rigiendo el tema en nuestro país también ha hecho que instituciones como la policía, instituciones como las entidades prestadoras de salud, entre otras, se dediquen a perseguir, acusar, segregar, estigmatizar, reprimir y violentar física y psicológicamente a las personas que se relacionan con las mal llamadas drogas prohibidas. Así que es una necesidad para nosotros perder el miedo y enfrentar el tema dialogando de manera abierta y crítica, trayendo con nosotros el mensaje de la calle a la institución que forma formadores. Una de las necesidades para mitigar el impacto sobre nuestra relación con las drogas es la necesidad de educarnos, tener un espacio para aprender y desaprender para poder discutir nuestras ideas y forjarlas desde las ciencias, la ancestralidad, la espiritualidad y la sinceridad. Es por eso que hoy queremos encontrarnos aquí, para dar el diálogo y exigir de alguna manera a las instituciones que abramos espacios libres para la discusión sobre el tema, que perdamos el miedo y que escuchemos con respeto lo que pedimos muchos dentro y fuera de las universidades. Digamos que esto nació hace ya al menos unos tres años, la discusión viene por lo que he comentado ahorita porque muchas veces en la institución o en la clase llegan pelados o estudiantes con algún consumo o algún tipo de problema y lo que hacemos es como marginarlos, no sabemos cómo abordar estas temáticas y muchas veces también nos encontramos con el problema de la prohibición y la prevención cuando digamos que el consumo ya es un hecho, entonces hay que abordarlo desde otras perspectivas. Vamos a tener como varias intervenciones, van a ser también desde otros puntos, vamos a tener también una intervención ya de lo que es la marcha canábica también y pues la idea a partir de este tercer foro es que empecemos a construir de alguna manera un pensum o algo en donde nos eduquen sobre estas temáticas y no solamente caigamos pues como en el desconocimiento y en la estigmatización. Bueno, buenos días, buenas tardes, buen día, mi nombre es Juan Infante, soy egresado del departamento de Biología, soy profe actualmente, durante mi periodo acá en la universidad nuestro énfasis con una compañera fue siempre trabajar ese tema de las drogas, nuevamente le... y bueno, trabajamos el tema en la práctica, en el trabajo de grado e intentamos realizar una investigación medianamente a profundidad sobre el tema trabajamos historias de vida, trabajamos estudios de caso y bueno, creo que todos acá o hemos hecho ya el trabajo de grado porque sé que hay más de uno que se ha egresado o estamos en esos procesos de realizar proyectos semestrales ya... pues había algunos que ya habían estudiado sobre el tema pero no era mucho se hizo un trabajo en instituciones educativas y se llegó a una conclusión muy general que el lío no era abordar las drogas como la sustancia, como el objeto sino llegar un poco más al sujeto al decir lo demás no es que sea un varete, no es que sea una botella de alcohol sino que puede llegar a ser cualquier otra cosa puede llegar a ser un pocillo de tinto, puede llegar a ser el azúcar puede llegar a ser el internet ya inclusive, las redes sociales y pues la conclusión era que no es la sustancia, no es el objeto, sino es el sujeto ¿en qué? en el abuso uno tiene que aprender también a hacer uso de sus sustancias, su uso de su cuerpo y ya llegar a esos puntos en los que empiezas a sobrepasarte ciertos rangos de tolerancia a abusar de las sustancias, de los espacios pues es donde se empiezan a generar esos conflictos nuestra intención inicial era hacer una propuesta pedagógica nos dimos cuenta que definitivamente no era lo sencillo que uno creía decir no, pues hablemos de drogas en la universidad, hablemos de drogas en el colegio, es fácil fue muy complicado lograr estructurar eso y lo que hicimos fue plantear unas orientaciones unas posibilidades con las cuales podría uno abordar esos temas el proyecto en general surgió, pues ya lo decía Jonathan pues primero un grupo de amigos que tuvo conflictos internos por causa de las sustancias y ya empezara a conocer otros espacios, no solo quedarnos acá en la pedagógica sino empezara a conocer lo que sucedía en Medellín, lo que sucedía en Manizales lo que sucedía en Cal, en distintas ciudades y ver cómo se podía replicar esa misma situación en el país empezamos a trabajar acá en la universidad con los amigos inicialmente trabajamos también como vinculándonos con bienestar universitario diciendo hagamos las cosas como el derecho igual surgió la oportunidad entonces intentamos hacer algo fue una primera opción y nada, pues se logró mínimamente terminar de convencer que era un tema que había que abordar constantemente más en nuestro contexto como profes que somos los que vamos a enfrentarnos directamente con este tema de las drogas en las escuelas en la calle si queremos ser profes de acá a la universidad y bueno, pues de una u otra forma el departamento de biología también nos fue guiando soy licenciado de ahí, pues los profesores nos ayudaban tanto en la parte teórica como en la parte metodológica y pues bueno, yo creo que más de uno de los que está aquí también ha conocido parte de ese proceso de lo que fue la pedagogía de las drogas bueno, no sé hablé las orientaciones sí, he hablado un poco de todo las orientaciones pedagógicas pues algunas porque siempre salieron como 25 orientaciones muy generales primero pues eso hablar de que no es el uso sino es el abuso tú tienes la posibilidad de hacer y de hacerlo tu cuerpo pero llegando a unos límites ¿qué límites? que también estás con el otro que también no eres un sujeto único acá en en este mundo no eres un ermitaño que vive solo y aún si vivieras en la montaña por ejemplo estarías con el árbol tienes que tener cuidado en no afectar al otro afectar esos límites entonces aprender a controlar tu uso ¿sí? si de pronto estoy con los niños yo llego al colegio obviamente no fumo antes de llegar al colegio me parece que es una falta de respeto ¿por qué? porque yo sé que si yo fumo de pronto se me lengua la traba ahí sí y pues sería una falta de respeto para los chicos dictar una clase donde no me entienda quizá porque uno obviamente sabe que esos son efectos de ese tipo de sustancias por ejemplo la marihuana ¿sí? entonces también uno tiene que aprender a ser consciente de ese tipo de cosas otra de las orientaciones es eso no estigmatizar una sustancia o un grupo de sustancias de cosas sino que tiene que tener en cuenta que sucede en todos los contextos sucede en todos los niveles todos los ámbitos y pues nada o sea yo creo que bueno no puedo seguir hablando ahorita y podemos empezar a dialogar y al no porque usted me hizo la pregunta pero pues me parecería que sería bueno escuchar un pedacito como la presentación o como que ha trabajado el tema a los otros invitados bien buenas tardes mi nombre es Annalida Hernández soy docente de la Universidad Pedagógica Nacional hace aproximadamente 23 años 24 años soy bióloga de formación fisióloga humana endocrinóloga y he venido trabajando también en la parte comunitaria digamos que inicialmente el trabajo de la sustancia yo diría a esta altura sustancias y porque sustancias son muchas y todas las sustancias yo pienso que desde el azúcar y pasa el café pasa el alcohol siempre generan en los individuos algún tipo de adicción en el sentido de que nos va a hacer falta casi siempre aquello desde el punto de vista de la fisiología humana que es donde yo me he metido mucho está relacionado de todos modos con los efectos que como decía hace un momento Juan pueden generar en el individuo y de nuevo no es por estigmatizar pero no es tanto el problema que se genere a nivel fisiológico en ese caso el sistema nervioso el sistema digestivo porque cuando hablamos del alcohol que es una sustancia legal sabemos de que va a generar una serie de problemas a nivel de otras de ese hígado por ejemplo pero yo pienso a esta altura que el problema de la sustancia es más como bien lo decía Juan es más de regular el uso digamos que irregularlo y tener claro desde qué edad nosotros estamos iniciando con ese consumo yo pienso que para mí eso es importante creo que hace un momento le comentaba un poco a Lucas y al mismo Juan que en estos momentos lo importante es proteger a la niñez la niñez no se debe de involucrar en ese consumo en ese uso y mucho menos en el abuso sabemos que la mayoría de las problemáticas de consumo inician en la familia la familia en cualquier momento en el bautizo en el cumpleaños está ofreciendo digamos que el niño comience a aprobar somos nosotros entonces los maestros quienes debemos apoyar en ese proceso educativo en ese proceso de formación a nuestros niños digamos que una persona que es adulta tiene una conciencia y ojalá sea una conciencia colectiva no solamente la conciencia de yo estar sano sino la conciencia de los demás y estar digamos que en aquello que es el ambiente tener en cuenta el ambiente digamos que el uso de la sustancia para mí que es una situación en donde tiene que ver lo cultural por eso hablaba que viene inclusive desde la familia en donde tiene que ver con el reconocimiento de aquella diversidad pero también no debemos dejar de lado y es el llamado mío de atención lo que es lo fisiológico qué está pasando conmigo cuáles son los problemas que se pueden generar más adelante cuando un chico que es lo que estamos viendo ahorita en el contexto chico desde los nueve años y creo que lo vi en un trabajo de grado que hizo Juan ya chicos desde ocho y nueve años usando la sustancia y en muchas ocasiones se usa no es por querer solamente probar aquello sino por presiones de los amigos yo creo que el problema también está muy relacionado con las presiones de los pares desde mi óptica cuál es cómo debe de prevenirse aportar a la prevención nosotros que somos maestros que estamos en formación y algunos que somos maestros en ejercicio creo que en algún momento Santa me preguntaba profe usted qué opina yo pienso que el problema no es de la sustancia el problema está relacionado con la educación en salud y la educación en salud no es solamente la mirada a la sustancia la educación en salud tiene que ver con la situación de la sexualidad la educación en salud tiene que ver con eso que vamos nosotros a encontrar en la escuela problemáticas relacionadas con la obesidad cuál es la información que los medios de comunicación nos están enviando continuamente con relación a cuerpo un cuerpo que tiene que ser en unas dimensiones específicas entonces el maestro que debe digamos que llegar a la escuela es un maestro que no solamente debe de sentarse en el uso de la sustancia es también en aquello de la sexualidad es también en aquello de la nutrición sabemos que muchos de nuestros estudiantes de los que están inclusive en la institución tienen problemas de nutrición por decir algo y yo pienso que son muchas las cosas que nosotros debemos abordar en la escuela ojo un llamado no solamente corresponde al maestro de biología hacer este tipo de trabajo yo pienso varias cosas primero que el trabajo en la escuela para la salud y entre ellos lógico la sustancia tiene que ser transversal es decir desde los primeros años de escolaridad se debe de trabajar con los estudiantes y lo otro es que no es un problema solo del maestro de biología yo pienso que es el mundo de todos los maestros de los licenciados en física en química en matemáticas de los de tecnología de los de educación educación comunitaria yo pienso que es una situación que todos de manera integrada diría yo desde mi punto de vista desde una visión compleja es necesario abordar las problemáticas de salud en la escuela entre ellas el uso de la sustancia y que también tiene mucha relación con aquello que es la mirada de cuerpo que se tiene con la sexualidad con los embarazos que son reto que nos corresponde a los maestros comenzar a abordar y le paso la mirada al profesor Lucas dígame licenciado bueno pues muchas gracias al colectivo Tabanoy a UPN Pedagogía de las Drogas por la invitación creo que siempre he adolecido y ahorita que están hablando del posconflicto donde las drogas es un punto del posconflicto el grave error de Estado de instituciones de ONJ de activistas de la sociedad civil de marihuaneros de drogadictos ha sido la metodología no hemos podido generar una metodología clara del relato pasa al prerrelato al metarrelato y en últimas en Cuba pues se goza de un buen ron y que pasó sobre drogas nada más sacan cinco puntos cinco puntos totalmente cortos para la situación real de Colombia y en últimas bueno voy al punto pedagogía de las drogas sociólogo me intento graduar de maestro de cultura y drogas pero en últimas el que lo titulen a uno como el profe de esto y lo otro pues un certificado o un papel no garantiza nada más en términos de ciencia y conocimiento porque a veces uno encuentra más vacas sagradas que en últimas profes o maestros por ahí andamos en Cali desde el 2007 algo que llama las plantas no como las pintan que ha sido dos foros no más pero en últimas ha sido una voz permanente hace seis años vivo en Bogotá y pues me adhiero demasiado al colectivo y a la dosis personal de la universidad distrital sin embargo las plantas no se olvidan porque no son como las pintan hemos hecho varias cosas hay datos por ahí en Facebook en blog toda la cuestión fui funcionario para entrar a lo pedagógico porque traigo una ponencia de 26 páginas que la voy a leer ahorita pero pues antes de eso vamos a hablar de algo vea en el 2011 2012 fui funcionario de bienestar de malestar universitario cuando eso era malestar bueno no se ahorita como este pero intentamos cambiar eso fui funcionario de malestar universitario en el área del grupo atención a problemas socialmente relevantes con una jefatura interesante del profesor y maestro Juan Carlos Martínez Daza que lastimosamente por pues falta de voluntades y también las envidias y todas cuestiones truculentas no hubo continuidad no llegué a la pedagógica y el problema era que los muchachos metían marihuana y yo bueno ay que metían al lado de este muro donde colocaron las ciclas para que no hicieran ahí porque entra el humo no en tecnología y yo bueno entonces el problema yo listo Orozco es el problema vamos a ver qué pasa y con unos socios John Jairo Pinzón Carolina Chipateco todo el parche de la pan qué pasa no qué pasa aquí lo que pasa es que hay mucho temor aquí lo que pasa es que hay mucho marihuanero vergonzante encerrado en un clóset pero en un indoor aquí lo que pasa es que hay mucho profe en última más autoritario y señalador que maestro de las drogas bueno profe cuál es el neurotransmisor ligando la marihuana ah cuál es sí Anandamida es un nombre muy bonito pero en última están pendientes desde las ventanas para señalar para mandar a proceso disciplinario al colino o al jíbar o al que sea o al extraño y pagan vigilancia para que tal entonces era el problema y en última ¿sabe quién solucionó el problema? no fueron los profe y no fue bienestar fueron ustedes mismos la comunidad misma movilizada y autorregulada en ocho meses ya nadie fumaba ahí y no había necesidad de las ciclas ahí palabras sobran otras cositas llegamos y los buenos muchachos ¿qué pasa? esto es muy largo sí eso no ¿a qué va todo eso? entonces bueno muchachos muy marihuaneros llegamos después no pues es que esta es la pedagogía no sé estamos muy históricos muy marihuaneros ah no cada año en mayo el primer sábado se celebra la marcha por la liberación mundial de la marihuana vámonos para Medellín nos fuimos con 47 pelados el segundo año el primer año fuimos 7 después fuimos 47 y éramos un combo como de 120 rolos en Medellín y eso olía marihuana etcétera etcétera ¿a qué voy? vea perder es cuestión de método ya lo había dicho y en últimas después de todo le dije al rector y a todo el mundo vea el problema de la pedagógica con las drogas es que en Colombia no hay una pedagogía a las drogas ese es el real problema aquí el jíbaro y el marihuanero es un chivo expiatorio de la nefasta inoperancia de la falta de conocimiento y de capacidad y de formación en la ciencia de las drogas o etnofarmacognosia simple y al final el problema no lo solucionaron ustedes sino los mismos pelados ustedes a lo bien aprendamos de las drogas de resto nada pues que hay que decir yo voy a hablar es que de la etnofarmacognosia o la ciencia de las drogas y me iban a ir desde la Mesopotamia hasta ahorita y que no sé qué pero pues no sé eso como que sobra ahorita de pronto preguntas y debate pero a qué voy en términos de la pedagogía ya termino esto es muy claro son objetos en sí mismos son medio y fin sí o qué pero ustedes deben tener claro yo no soy pedagogo pero deben tener claro cuál es el objeto ahora bien los niveles de análisis del mismo objeto una cosa es la sustancia otra cosa son los individuos relacionados o no con esas sustancias y otra cosa son los múltiples contextos entre ellos el cultural pedagógico qué más hay que decir pues nada hay que pararse duro creo que una ausencia de una cátedra de drogas en los colegios o en las universidades es baila por ejemplo en términos de drogas deberíamos de ver a nivel curricular todo el desarrollo de la sexualidad como tema al interior de los currículos y tal listo bueno medir si de pronto los embarazos no deseados sean tales y las enfermedades de transmisión sexual han disminuido chévere pillarlo pero entonces porque no hay un manejo adecuado ya les dejo una joya échale cabeza porque Petro nos dio en la cabeza aquí desarrolló un proyecto ministerial de las zonas de mitigación zonas de orientación escolar obviamente a nivel interno por cuestiones totalmente de juegos administrativos y envidias donde el bienestar quedó subordinado a hacer extensión cultural y entonces extensión cultural se tomó bienestar y descabezaron al jefe y no hubo continuidad y la paquidermia del distrito en términos de salud con la administración Petro pues embolataron 120 palos 120 millones para el fortalecimiento y réplica de eso entonces pues vamos echándole cabeza porque definitivamente Petro nos dio en la cabeza y ahorita actualmente Peñaliza no tiene ninguna propuesta policía cívica ¿no? un salario mínimo para el que esté por ahí fumando y en últimas pues nada por allá robando muchos egos guardando plata todo el cartel de la contratación psicoactiva y pendientes son los maestros de desechar dedo y los muchachos pues ahí encerrados en un indoor comprando semillitas a los europeos picándose las a locos en copas y que tal y en últimas matándonos internamente con chismes virtuales con visajes culos y a la final ¿sabe qué? el próximo mes van a estar unos representantes de la sociedad civil en algo que llama un gas la sesión especial de las drogas en la ONU uno de los tres anfitriones es Colombia de La Habana no salió nada ¿va a salir algo de un gas? en Nueva York más cuando Rusia y China y Alemania están en contra de esto de que todo bien con las drogas que ahí sí el enfermito pero bueno las plantas no como las pintan gracias buenas tardes mi nombre es Juan Andrés Leguizamo hago parte pues de un grupo de trabajo de la universidad distrital que lo hemos denominado sea la dosis personal yo pues primero agradecer a las personas de la comunidad de la pedagógica que hicieron este esfuerzo y a los maestros que también se vincularon a pues esta iniciativa ya pues básicamente me quiero mi intervención la quiero basar en hacer una invitación extensiva al carnaval canábico de mayo de este año creo que pues para no extenderme mucho quiero ya pasar a ese punto y necesitamos ver realmente cuál es el contexto de toda la problemática que se está dando en torno al tema de las drogas el tema y está álgido el debate a nivel institucional a nivel político y a nivel de comunidad aquí estamos sin embargo en todos los ámbitos institucionales en los ámbitos de poder precisamente en los ámbitos de decisiones y de dinero los consumidores seguimos siendo relegados a esas dos categorías de enfermos y delincuentes y precisamente como no nos han sacado esas dos categorías no han querido tener en cuenta la voz y toda la posición que como consumidores podemos tener respecto al tema y todo el avance y las propuestas pedagógicas que pueden surgir de nosotros porque muchos de nosotros también somos estudiantes además lo hemos sido ¿qué pasa? seguimos encontrando el mismo problema seguimos encontrando el mismo problema y precisamente como decía la maestra no es la sustancia seguimos encontrando el mismo problema y es el tipo de sociedad del que hacemos parte ese es el problema una sociedad hipócrita una sociedad todavía de doble moral una sociedad que todavía persigue una sociedad que y lo más curioso es una sociedad que se rehúsa a asumir sus realidades porque es que aquí esto es una sociedad aquí en Colombia donde se hace lo que la gente hace lo que quiere el que quiere oler huele el que quiere fumar fuma y el que quiere matar mata y aquí no pasa nada no pasa nada hay impunidad de un lado hay impunidad por un lado por un otro y para los pobres pues son los únicos que no hay impunidad son el chivo expiatorio pero es ese tipo de sociedad en el que nos estamos moviendo en el que nos estamos desarrollando en el que nos estamos encontrando y es ese tipo de sociedad que no quiere aceptar que menores mayores de edad hay mucha gente que ya está consumiendo drogas acá en la universidad en los parques en los colegios por eso todas las propuestas de prevención no funcionan porque es que la prevención es prevenir al otro de que si el otro después de que ya la provoque como me va a decir que es mala si a mi no me importa que es mala si se que es rica y se que es muy rica como me van a decir que es mala no me importa no me importa que sea mala ya no se trata de eso porque yo hace mucho tiempo yo en lo personal yo en lo personal en lo personal yo hace mucho tiempo llevo dándome cuenta como muchas otras personas el tipo de sociedad en el que pertenecemos y en muchos aspectos de la sociedad no he querido hacer parte entonces yo no he sentido que esta sociedad me rechace yo he querido rechazar a este tipo de sociedad y eso ya pasa nos pasa a nosotros consumidores ya del papel de víctimas a nosotros ser protagonistas y realmente a ser proponentes de la realidad social de la que hacemos parte ya nos compromete con realmente esa realidad de la que hacemos parte entonces nosotros este carnaval canábico lo queremos convocar para poder pronunciarnos en torno a eso poder seguir diciéndole a los que mandan que no somos enfermos ni delincuentes o por lo menos no todos y por lo menos no la mayoría porque los estudios dicen que los consumidores de marihuana hay un gran porcentaje que no son problemáticos si hablamos de la marihuana si hablamos de las otras drogas también a la hora del té quién es problemático con la diversión es que el problema precisamente viene de ese tipo de sociedad de individuos que no saben relacionarse con las drogas así como no saben relacionarse con sus vecinos y con sus otras personas viene desde ahí viene desde ahí el problema de resto podemos hacer lo que queramos realmente si entendemos cómo es que nos estamos socializando todos los unos con los otros desde incluso no botar basura a la calle eso tiene que ver también tiene que ver porque eso es cuidar el ambiente donde estamos desarrollando nuestra libertad pero qué pasa la institucionalidad la institucionalidad que la debe que la debe que ellos tienen rado de paja que el estado tiene rado de paja que el estado ha tenido crímenes en la historia que el ejército ha tenido crímenes en la historia que la guerrilla ha tenido crímenes en la historia que el paramilitarismo ha tenido crímenes en la historia y ellos son los que quieren dirimir todo el tema de las drogas acá en el país y el consumidor para eso solo hay un camión o hay un sanatorio esas son las dos opciones que dejan para los consumidores entonces reiteramos la invitación para el mayo canábico para la marcha el 7 de mayo estamos acordando hasta el momento la propuesta es desde el parque de los pijipis desde la mañana invitarlos nos estamos encontrando en diferentes lados de Bogotá precisamente se puede decir que este es un encuentro más en la distrital nos seguimos encontrando sabemos que en la nacional se están encontrando también para hablar del mismo tema porque se están convocando para varias propuestas ese mes porque queremos hacer una celebración canábica este mes que realmente tenga una trascendencia histórica y a nivel mundial muchas gracias bueno alguien del público quiere opinar alguna persona quiere decir algo de pronto nos quiere aportar algo nadie no no tantos toca uno solo muchachos buenas tardes bueno yo hago parte de la licenciatura en filosofía y tengo una pregunta más a nivel del psicoanálisis que es directamente para su merced para la propuesta pues porque su merced hablaba de los colegios y de cómo llegar con la pedagogía pongo un ejemplo una chica en depresión y hablo de una chica de 15 años en depresión cuando ella llega a su barrio lo primero que le ofrecen es un cigarrillo o un porro cómo tratar las depresiones desde la pedagogía de las drogas sin generar una dependencia para darle una solución a las depresiones que enfrentan los chicos de los colegios que me parece algo grave en términos de de su desempeño en el colegio su desempeño en la sociedad su desempeño también como ser político histórico primero te aclaro que yo no desde el psicoanálisis no me ubique ubícame desde la fisiología neurobiología etcétera cuando uno habla de la depresión definitivamente está hablando de las depresiones tienen varios orígenes un origen genético digamos que ahí hay un fuerte componente genético y está relacionado con la síntesis de sustancias específicas estamos hablando neurotransmisores como serotonina estamos hablando del gaba estamos hablando de la dopamina digamos que no hay una síntesis adecuada de esos neurotransmisores pero yo desde mi óptica que puede ser obtusa diría que ese tipo de trabajo con los estudiantes para mí personalmente tiene que ver con otro tipo de propuesta y la propuesta van desde las actividades deportivas desde las actividades artísticas digamos que son elementos que permiten encaminar aquello si yo como maestro veo que un estudiante se mantiene en continua depresión lo ideal es que yo me acerque y le apoye en aquello el maestro no debe de ser la persona que simplemente va a dictar una clase sino que obligatoriamente debe de existir allí un acercamiento porque la mayoría de las problemáticas inician en el hogar y si ella va al lugar y se encuentra con lo mismo pero yo pienso que no es solamente la mirada de señalar no yo no estoy en esa mirada sino que en el sentido de que hay que apoyar a esas estudiantes es lo mismo si yo miro que una chica tiene problemas de anorexia o tiene problemas de bulimia o tiene problemas de obesidad por eso yo hablaba el problema no es solamente la sustancia son las situaciones relacionadas con la realidad en que nos encontramos en donde los medios de comunicación tienen que ver mucho con aquello en donde los chicos están pendientes de la novela y quieren parecerse a esa actriz de la novela entonces hay muchas cosas que uno puede aconsejar y considerar allí como son actividades artísticas o sea los chicos siempre también tienen elementos de creatividad que pienso que hay que comenzar a cultivar me toca tener cuidado el hecho de decir voy a cambiar una cosa por la otra porque tampoco es la idea hay que cambiar hay que empezar a trabajar primero el sujeto de la persona obviamente bueno está deprimida tiene problemas de autoestima no se considera lo suficientemente similar a la otra persona al otro ser humano que le están poniendo como prototipo pues todos somos distintos todos somos mutantes es muy difícil es muy difícil que nos parezcamos sí esas son mutaciones las que hacen que todos seamos distintos primero bueno porque entonces tiene su autoestima abajo porque quizás es uno de los factores que más influye obviamente entonces que las novelas que los medios de comunicación en general la familia misma sí porque también espera que uno sea el hijo de la hija y quieren ser abuelos quieren ser bisabuelos la iglesia obviamente también hace muchísima importancia pero entonces lo que hay que hacer es decirle quieres empezar a utilizar la marihuana para intentar olvidar o sí o quieres cambiar no sé hasta qué punto decir vas a cambiar tu depresión tu bajo autoestima fumando marihuana quizás lo olvidas quizás te entretienes la profecía no pues emplear el tiempo libre eso ha sido una estrategia que se ha utilizado desde hace mucho rato en las distintas alcaldías utilizada el tiempo libre en deportes en artes ¿para qué? para que esté entretenido y que no vaya a fumar por ejemplo para decir vamos a sacarlo de ahí pero sería como ¿te gusta fumar? no voy a hacer que te deje degustar si te gusta ¿cómo voy a dejar? sería que te mientas a ti misma vea parce no para que sea pregunta y respuesta ligero sí o qué si el niño viene deprimido al colegio no es cuestión de que le van a ofrecer una u otra cosa como decía la profe es cuestión de origen de núcleo no primero que todo y obviamente porque pues somos una sociedad que genera niños con tendencias de suicidio pues Emilio Durgen el suicidio entonces él leyó como los cristianos se mataban más o se suicidaban más que los protestantes habría que averiguar habría que averiguar los niños drogadictos se matan más que los niños no drogadictos habría que preguntar los drogos se matan o no bueno en fin entonces la vaina la vaina ahí es que el chino viene deprimido es porque pues este mundo es una gran mierda a nivel político a nivel familiar sobre todo como lo ha dicho la profe y a nivel mediático ya entonces el chino en el tiempo libre está viendo es pornografía virtual mataneándose en el facebook papapim papapam leyendo wikipedia leyendo foros de autocultivo chimbos pan ya poco a la Luis Ángel poco al deporte poco a lo otro a esto y lo otro y en últimas que hay que hacer pues reconocer todo lo de la estimulación temprana los ciclos tempranos de estimulación como llegarle a un chino de quinto de primaria como llegarle a un chino de octavo los chinos de octavo y séptimo de bachillerato están volados los de once y décimo están asustados en este momento la cosa es así no seguro estoy por ahí en una experiencia de ese tipo cercana a los escolares y es así no y seguro vienen volados entonces que hay que decir le vea chino pues obviamente si se mete a bazuco pues se va a deprimir porque lo estimula mucho y además viene así y así pues obviamente están estimulando y después va a coliquear y va a empezar a robar esto y lo otro usted no tiene como trabajar para mantener el vicio mucho menos su novia no tiene para mantener la novia le dan para el bus y para las once va a mantener un vicio papi y de marihuana cripa en Bogotá usted es weón o sea hay que entrarle con pedagogía o pedagogía de choque no oja ves tal venga tal desde la intervención breve enganche venga papi con hablemos a lo serio profe usted es bacano usted es pintada el pelo de rojo usted es como chévere le tengo confianza ya vea papi entonces sabe que si usted va a meterlo otro tan pero vea analice hay una vaina que es mayoría de edad y minoría de edad profe ojo ejemplo entre los navajos meten los chinos en el segundo y no más le dan viaje a los chinos a los seis años al chino jodón entre los cibundois le dan borrachero escopo la mina para que los demonios y le hablen y le jalen las patas y se quede quieto ya entonces la vaina es que nuestra sociedad no solo es hipócrita como decía si a la dosis y juancho sino que está en ese dilema de mayoría y minoría de edad cuando un estado como el colombiano es totalmente menor de edad dependiente de la ONU de los gringos de los ingleses y de los europeos en términos de drogas sobre todo más ahora dependientes de la FARC inclusive en términos de drogas no ah bueno ahí bien bueno entonces así algunos estúpidos digan que hay más cocaína que guerrilla en Colombia pero bueno representantes de la sociedad civil en la ONU pero bueno en últimas lo entendieron algunos eh nada por ahí va entonces chino vea le va a hacer esto le va a hacer lo otro si pilla chino vea hay usted una mayoría de edad una minoría de edad o sea tenemos que hablar de la minoría de edad también tenemos que hablar de los profes colinos conozco mucho profe colino y que pasa entonces que listo no le llegan trabados al chino yo trabado aquí dos años y a lo bien me trabé dos veces acá pa chucho pa u no pa chucho no hasta la tercera no yo ya no he trabajado acá no el resto era borracho oye bien me trae dos veces si me entiendes o sea como que uno no no se caga en el comedor pero antes lo hacíamos cuando éramos romanos pero hasta que punto somos civilizados y en últimas tecnificamos todo tanto así que somos tan expertos que nos perdemos y en últimas el chino se va a seguir matando así sea con droga yo creo que los estudiantes los chicos de las escuelas ahorita están en varias etapas una etapa tiene que ver con la exploración y otra etapa tiene que ver con la comunicación entonces el maestro tiene que tener esa información que aporte apoyar la situación que tiene el estudiante yo ya te comentaba si tú te pones a mirar la depresión en una familia completa puede ser que haya familias totalmente deprimidas y tiene que ver con lo que te decía hace un momento si desde lo fisiológico estoy hablando pero como maestra yo pienso que tú puedes aportar a resolver en muchas ocasiones la situación decía Lucas tú te pintas el cabello de rojo muy probablemente el estudiante las estudiantes van a estar pendientes de que tú le ofrezca una información el otro día en la clase de fisiología aquí hay varios precisamente hablábamos de la situación decían ellos que muchos chicos llegan utilizan por experimentar pero ahí es donde viene nuestro rol y yo creo que Lucas lo decía en su lenguaje usted tiene que ayudarle al estudiante a darle la información de lo que está pasando en él de lo que puede pasar de cómo ser ese uso ese abuso entre otros bueno hay más preguntas o puedo yo opinar respecto al mismo tema bien bueno yo tengo unos enunciados básicos es decir es muy difícil uno meterse en la intimidad de las demás personas y hablar de depresión primero primero que uno tendría que hacer es tener claro su propia depresión sus propias alegrías sus propios temores sus propias debilidades sus propias cosas que hay que entender frente a las drogas hay una frase de Máximo Gorky que decía el que es borracho e inteligente entiende doble pero así mismo el que es bruto va a convertir una forma de decir bruto porque pues de pronto todos tenemos un poco de ambas cosas ¿no? pero una persona que tiene más del otro pues lo que va a hacer con lo que consuma lo va a convertir en algo como tal se trata de eso por eso volvemos y reiteramos es el tipo de sociedad el tipo de individuos que somos por eso reiteramos que es eso es decir una niña deprimida que consuma drogas pero si la niñita pues deprimida pues ese consumo de drogas no lo va a convertir en algo que le valga la pena sino que lo va a convertir en algo paila pero incluso si esa niñita al contrario tiene un vuelo ese consumo de drogas lo va a convertir en algo re ingenioso y re talentoso ¿si ves? y eso hay que tenerlo en cuenta pero es que eso es muy particular por eso para nosotros poder ahondar en estos temas de las drogas tenemos que es que dialogar mucho en encuentros sociales en encuentros sociales porque es que hay muchas cosas que no hemos querido abordar por eso hablamos de la hipocresía social y de la doble moral la hipocresía social empieza por eso porque uno le quiere solucionar el problema al otro sin uno siquiera reconocer el problema que uno tiene y como maestro la misma vaina uno ve un poco de maestros mediocres que le quieren solucionar el problema a los muchachos empecemos por eso entonces ¿cómo? no hay método no hay método cuando el método está dentro de esas cabezas que no sirven para nada muchas gracias bueno ya escuchamos sobre el tema droga la profesora nos hizo aclaración de que sería un poco más pertinente llamarlo sustancia sabemos que tenemos puntos de vista desde un poco el activismo desde la parte fisiológica del cuerpo está el compañero que ya se dio cuenta que en las instituciones en los colegios o nosotros también lo sabemos hay problemas de que los pelados tienen un consumo a muy temprana edad y esto tiene muchos problemas en su desarrollo la profesora nos repite también enfoquémosle un poco a la parte de la nutrición de la salud nosotros como tal ¿cómo adecuar el tiempo libre? por ejemplo la propuesta un poco de la que nosotros proponemos es tratar desde la planta como si no fuera una planta reina porque digamos ahí caemos también un poco a veces en apologías raras porque nos las damos de muy orgánicos cultivando marihuana pero todo lo demás pues nos vale nos vale gorro y vamos a comprar cosas que vienen muy llenas de mucho de mucho químico entonces digamos la idea es conocer la planta marihuana amapola ruda lulo les recomiendo un libro se llama plantas de los dioses hay 365 no estoy mal creo que el caso puede corregir hay muchísimas plantas del común o sea no es solamente la marihuana no es solamente la amapola hay demasiadas nos hace falta es que indagar si en realidad lo que nos gusta es digamos buscar otro estado de ánimo quizás o otro como otra alteración del cuerpo digámoslo de esta forma entonces la idea es entrar a conocer las plantas desde una parte histórica primero que todo porque ellas llevan más tiempo que nosotros en este mundo porque hay muchísimas comunidades indígenas que las tratan las utilizan en sus cultos entonces aprender a ver la planta desde una parte química biológica social política cultural si es como de esta forma entonces digamos que un poco el foro era para que nos diéramos cuenta que hay diferentes entes que nos quieren ayudar a hacer algo sobre la educación en drogas pero nosotros o sea que estamos esperando si a mi también me gusta fumar aquí tengo mi patita si pero hay que saber esos momentos también yo no lo puedo consumir delante de mi hija no lo puedo pegar digamos en mi casa también queda problemas hay que tener espacios que mi hija lo haga más adelante cuando esté más grande pues creo que ella ya tomará las decisiones y lo conocerá de una forma pero no tengo tampoco yo es como el alcohol si cuantos de nosotros nos gusta la polita porque en nuestra casa lo que más echan es polita en los asados o cuando hay un entierro o cuando hay una fiesta si entonces digamos dejemos como un poco lo que decíamos la ignorancia también y busquemos un poco más como esas salidas vemos que es necesaria una educación en drogas bueno pues como la vamos a construir que necesitamos en realidad necesitamos tanto a la academia como para no poderlo hacer entre nosotros seguir haciendo esto entonces digamos que un poco ya como para no redundar tanto es como como si si hay otra pregunta está la del compañero que es un aporte y aquí hay otra entonces digamos que ahí está la pregunta muchachos vamos a construir una educación en drogas como cuando para quienes que la vamos a hacer para ir solo a fumar buenas tardes pues yo quisiera de pronto si desde acá se puede y me escuchan o nos escuchan hacer un llamado a alguno a alguna funcionaria de bienestar universitario de pronto Mario 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 es solicitado aquí por favor pues porque uno se pregunta cuál es el grado de importancia que le están dando a este tipo de foros si la preocupación es que la gente no se meta a la universidad a fumar a echar chorro si hay gente que no es de la universidad que no se meta pues porque no están acá y si están en la puerta ¿sí? porque se les ha hecho la invitación esto no es con ningún ánimo de señalar ¿no? sino que pues a mí me ha pasado a mí me ha pasado también a muchos nos ha pasado que hemos recibido ciertos pues a veces estigmas señalamientos incluso uno el semestre pasado pues hubo un ejercicio por parte de bienestar universitario que fue como una cartografía social sobre las drogas ¿sí? en la universidad y pues también nos preguntamos entonces ellos nos invitan a nosotros a sus a sus pues a sus iniciativas sobre el tema y nosotros vamos pero cuando se les invita ¿por qué no vienen? y la pregunta que una compañera hacía acá ¿cómo entienden el problema o cómo atender a estudiantes con depresión por otra forma que no sea las drogas? y nosotros somos estudiantes ¿cómo nos están entendiendo desde allá desde el bienestar universitario a nosotros? precisamente si como enfermos deprimidos adictos etcétera ¿cómo nos están comprendiendo? entonces pues esto era lo que quería decir es una intervención pues con ánimos de hacer una crítica que me parece válida porque pues ante todo si esto es un acto de autonomía estudiantil que es generar el debate sobre el tema pues también se hace el llamado a las autoridades pues que que deberían estar acá sí porque es que en última nosotros hacemos parte de una institución que en cierta manera puede legislar sobre nosotros hola pues a mí se me hace muy raro que nosotros los consumidores de cannabis o de otras drogas asumamos que tenemos que escondernos ¿sí? tú dices yo no puedo fumar ni pegarlo en la casa ni fumarlo frente a mi hija yo lo hago lo primero que dice cuando me asumí como consumidor de marihuana puede decir a mi mamá estoy fumando marihuana y todas las vecinas le van a decir ¿sí? lo segundo fue decir a mis sobrinos fumo marihuana no me parece malo sí para mí ni para el entorno me parece malo lo que hacemos cuando nos excedemos ¿no? y cuando confundimos ese ser con ese deber ser ¿no? una cosa es ser yo puedo ser marihuanero pero yo no puedo venirme a tirar el entorno de todos ¿sí? eso es una cosa yo puedo fumarme mi porro pero ¿debo fumarme mi porro más otro porro más otro porro y llamar a mis parceros y armar la parranda y traer los chorros ¿sí? y ¿debo venir a comprar solo vareta en la universidad o debo venir a estudiar? ese es otro discurso ¿sí o no? entonces creo que todo esto parte de clarificar eso de si lo que hacemos es bueno o lo que hacemos es malo para tener que escondernos y decir que nos permitan fumar en la universidad es también que nos permitan desordenar la universidad y su carácter de institución educativa ¿no? porque está una chimba poderse fumar un porro y estaría una chimba que no solo se pudiera fumar un porro aquí en la universidad sino en todo lado que la mierda fuera legal pero no está una chimba que todos los que fumemos porro cojamos de olla a todo lado porque es que no cogemos de olla parche ¿sí? eso es el deber ser es donde estamos parados como consumidores ¿no? yo consumo pero no me voy a chirriar todos los parches y no voy a chirriar mi casa y no me voy a comportar en la universidad o en mi casa o en los espacios de las casas de mis amigos o en los parques donde fumo como me comportaría en la olla pasé a la olla a los 13 años ¿sí? desde consumidor hasta vendedor sé cómo se comporta una olla entonces sé con claridad de qué estoy hablando pero entonces ¿qué estamos haciendo nosotros los que defendemos el consumo? ¿sí? primero para que la vuelta sea legal y no aquí en la universidad sino a nivel Bogotá o a nivel Colombia segundo ¿qué estamos haciendo para que esa imagen del consumidor sea una imagen positiva y no negativa? ¿cierto? ¿qué estamos haciendo? tercero ¿será que lo que estamos haciendo dentro de la universidad contribuye a una imagen positiva del consumidor? eso digamos que hay que ponerlo sobre la mesa también entender que el consumir y que consumir en colectivo pues trae otras cosas ¿no? y cosas que se asocian a la ilegalidad y a las violencias y todas estas cosas de vender y entonces acá nadie menciona que estamos llenos de narcotráfico y microtráfico y un poco por acá porque les da miedo y de pronto nos matan y de pronto y pues hay que decirlo marica estamos llenos de narcotráfico y además lo avalamos cada vez que alguien porque vive en un barrio popular no tiene trabajo y demás prefiere optar como negocio vender chorro y vender vareta dentro de la universidad ¿sí? cuando pues parce no sé yo creo que en los barrios estamos llenos de bollas si queremos una bolla marica les presento 50 si hay un estudio de que hay más o menos 127 bollas en Bogotá yo tal vez conozca 50 he fumado en todas ¿sí? pero pues vine de acá a tener otro discurso frente al deber ser como estudiante y como consumidor entonces también me gustaría que el debate se abriera por ahí gracias pues no sé si es una moción ¿sí o qué? porque o sea hay varios datos que quedan como en el tintero hay varias inquietudes ¿qué hacer como docentes? ¿qué hacer como activistas? ¿qué hacer como consumidores? ¿qué hacer como esto y lo otro? entonces una vuelta muy seria es que hay que reconocer cuando yo estuve acá dos años me dijeron no es que usted quiere normalizar las drogas y yo no no normalizar ¿para qué norma? ¿cómo hay? puede fumar aquí de tal hora a tal hora la chimba un carne para uno no 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 y eso es lo que quiere la legalización ojo y en últimas con tanta hambre y tal pues nada no se quería normalizar se quería racionalizar el fenómeno entonces hay que reconocer el estatus de ciencia del fenómeno de drogas sobre todo como pedagogos y científicos ¿no? usted más que normalizar o legalizar inclusive hasta liberal liberalizar es racionalizar el fenómeno ¿sí o qué? eso va por un lado hay que reconocer también el compendio de conocimiento sobre drogas que hay muchachos este señor situó ahorita las plantas de los dioses solamente la universidad de california sobre tabaco hay 7 mil libros ¿ya? aquí ¿cuántas tesis de drogas hay? 119 bueno en el 2012 había 119 ¿ya? hay que revisarlas hay que darle bueno 120 bam bacano 121, 122 listo ¿ya? ¿qué pasó? ¿qué pasó allá en la nacional con el proyecto de estos señores de coca colonización y guerrilla? ¿qué pasó con el CICEL la universidad del valle con Álvaro Camacho guisado con drogas y poder y drogas y sociedad en Colombia del poder al estigma ¿ya? ¿qué pasa con tanta mierda de wikipedia de portales chimbos que solamente te están vendiendo semillas culas de Europa y tales y a la final hay si esto y lo otro y tal todo el mundo sabe una chimba de todo para el final no sabemos sobre similitud estructural sobre barrera amatoencefálica sobre recepción específica ¿ya? entonces bueno ya vamos a eso ¿qué pasó en la ciencia en Colombia en últimas? ¡ojo! síntesis mis profes bacano vea básico drogas información básica tal y que pascual biología historia cultura y política de las drogas a nivel biológico ¿qué son las drogas? ¿por qué? ¿cómo? ¿dónde actúa? clasificaciones y efectos a nivel histórico tenemos que ir a la historia antigua de las drogas la historia moderna la historia colombiana de las drogas ¿qué es la historia de las drogas? ¿ya? podemos ir de una a la cultura explicarles que son las nuevas asociaciones religiosas de las drogas explicarles porque hay fenómenos culturales los cuales otros por allá en la selva están metiendo dimetitriptamina en una vaina que se llama ayahuasca esa vuelta hay que intentarlas convalidarlas tirarlas al ruedo y en última la cuestión política ¿qué es prohibir? ¿qué es antiprohibir? ¿qué significa promocionar? mitigar tal y que pascual por último papel de la U vea parcero por egos internos por corrupciones distritales se tiró por la borda y por falta de voluntad un modelo que para mí fue vanguardista que fue la política nacional reducción de consumo de sustancias psicoactivas del Ministerio de Salud y Protección Social aquí lo que se hizo fue un piloto de esa vuelta de SOU ¿si me entiende? y era una chimba porque los manes bueno, listo dan prevención mitigación pues son zonas de mitigación fue un programa muy interesante entonces tú vas a mitigar o reducir daños tú vas a superar si hay prevalencia de usos nocivos tú vas sobre todo a instalar capacidad de respuesta que es lo que no tienen los profes a nivel nacional mucho menos con la parodia del ministerio que hay en últimas tal profe ¿cuál es el neurotransmisor ligando de la marihuana? ¿qué significa recepción específica? ah, entonces si pillas no hay capacidad de respuesta entonces un profesor mudo es un factor de riesgo papi ¿cómo es la vuelta para meter eso? ¿qué hace? tal y que Pascual ¿cómo así que las chicas águilas y qué tales? entonces ¿cómo así drogas y sexo? cerveza viene con bikini águila y al final ¿cómo es que lo metemos? y qué tal ah, esto ya puso sexo entonces si me entienden no hay capacidad de respuesta ¿ya? entonces nada papel de la U ahí porque en últimas nada y ahorita vos lo que ves para no ser chismoso es que el ministerio de salud pedió como un espaldarazo de ahorita justicia inclusive usted se mete al modelo del ministerio de justicia tienen los mismos ejes del ministerio de salud capacidad de respuesta institucional prevención superación y mitigación entonces mandaron de la salud para acá pero entonces la justicia es guerrerista ¿no? y no da tal entonces creo que hay muchas coyunturas desde la paquidermia desde los egos desde la corrupción y hay muy poco por hacer más allá de poder explorar más los ejes temáticos darle a la vuelta y ya en términos de consumidores parce a lo bien hace un año en la independencia nos llegó una mamá con un chino de 15 años allá la independencia en el mayo canábico mi hijo tiene 15 años no consume marihuana y quiere conocer sobre la planta porque él me ha dicho que tiene esto esto y lo otro ¿si me entiende? bueno ¿alguien más? ¿quiere? bien 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 también ahorita quería hacer como alguna aclaración decía yo fumo frente a mi hija ¿si? desde también en parte lo que he estudiado lo que he adquirido lo que he vivido usted es un organismo ya construido ya desarrollado pero su niña no su niña hasta ahora está formando su cuerpo ¿debe conocer? sí ¿debe hablarse del tema? sí claro que sí pero que empiece a afectarle como tal los pulmones ese tipo de cosas ¿si? por eso yo no digo solo en la marihuana también por eso entonces tú me dices no yo fumo frente a mi niña ojo porque ahí si el humo sea lo que sea es humo y le está afectando yo no digo no o sea yo no digo que que es pero hablemos de drogas infantes no háblemos de drogas infantes igual él quiere hablar algo aunque Juan Infante se fue pero vea lo que decía si el parcero por lo menos los chinos yo conozco en términos ya empíricos la mayoría de mis parceros que tienen hijos y frentean el corte sin moral ni nada el chino ni siquiera se traba cuando es grande porque ya tengo parceros que tienen hijos de más de 18 años o 20 y tal o sea como la vuelta va así lo otro ya la cuestión cultura política ¿no? lo que hablaba ahorita o sea parce en Sibundoy le dan a los chinos ya hey le dan a tal y no si me entiende y en última ¿sabe qué? la vaina de la marihuana medicinal cogen a las mamitas que tienen sus hijos epilépticos y sopeso de eso están haciendo es un negocio farmacéutico y a la final que le están dando a los chinos gotas concentradas de marihuana entonces bueno no ni adicto ni enfermo lo que estamos es trabados que nos dejen sanos ya si igual lo que yo decía es es tener cuidado fisiológicamente la niña hasta ahora está desarrollando su cuerpo hasta ahora se están desarrollando los pulmones o sea sí obviamente yo no estoy diciendo escóndase no fume en el baño mientras que está su niña ni no le hable del tema es un tabú porque no es la idea pero pues sí hay que tener parámetros de libertad digámoslo así yo estoy fumando con mis amigos y pues no tengo miedo pero ya con un niño pequeño ya obviamente bueno no tengo hijos tengo sobrinos y todo eso no tomo frente a chicos chiquitos ¿sí? por eso te digo listo el tomar te está afectando tener cuidado por eso yo hablaba de libertad ¿sí? hasta que punto tu libertad está afectando la libertad de los demás y él también tiene derecho pues a crecer y si ya él quiere pues pruebe así y empiece a afectar su organismo no porque yo quiera afectarlo es como al punto que yo quiero llegar vamos a escuchar al compañero que se va a presentar porque igual pues a mi criterio ahí nos podemos quedar en la discusión de si hacerlo o no hacerlo frente a los niños bueno buenas tardes a todos y a todas mi nombre es Felipe soy fotógrafo biógrafo gestor cultural ya llevo adelante el tema de la gestión cultural de la marcha y el carnaval canadico colombiano en Bogotá ya hace cuatro años desde hace cuatro años estoy como liderando el tema de directamente lo que es coordinar artistas de diferentes digamos esquemas de diferentes propuestas de allí ha partido todo el tema de que el carnaval canábico de mayo es una celebración proliberación de la ganja pero no solo de la ganja sino de diferentes plantas que están actualmente mal llamadas ilegales o ilícitas que consideramos que hacen parte de un cúmulo de conocimiento y de acceso a otras puertas que nos han negado y que por el simple hecho de que estén legisladas de que sean ilícitas o ilegales la naturaleza va más allá de eso y siguen creciendo y nosotros podemos tener acceso a ellas y gracias a que tenemos acceso a ellas podemos probar que nos puede mostrar cada una y que nos puede mostrar cada una es que digamos puntualmente lo que ha sido con la ganja y nos lo han compartido nuestros hermanitos mayores algunos que hablan mucho de esa planta puntualmente habla de que rompe el telón del tiempo y el espacio por ahí que sea que muchas personas cuando la prueban o cuando la usan digan que tienen una lluvia de ideas o que no pueden porque piensan muchas cosas o por todo lo contrario que se queden sin un pensamiento como allí marcado y entonces hablábamos y hablaba puntualmente la profe de sustancias y entonces habla el compañero de una fenomenología social como lo puede ser compartir o usar un tipo de sustancia frente a una persona menor y se deriva simplemente a cuestiones culturales es decir esta discusión no existiría en una comunidad donde se tabaquea todo el día y donde se comparte hoja de coca mambe y donde se está bajo el efecto del mambe durante todo el día por jornadas largas de trabajo de caminatas sin comer entonces pues digamos que ese tipo de situaciones se superan a través de los temas culturales y ese no debería ser nuestro devenir en este momento de estar hablando digamos de ese tipo de temas no porque no sean necesarios o importantes sino porque nos acogen otros más importantes porque en este momento estamos hablando de sustancias y esas sustancias como lo hablaba Lucas ya están los derivados que son puntuales digamos extractos de cannabis que traen no sé ¿cuánto puede? ¿qué porcentaje puede traer eso de extractos de esos de cannabis? 18 bueno básicamente y como para no para no extendernos tanto la reflexión se hace es que ya si están reclamando este espacio este espacio ya está existiendo y por eso nosotros estamos acá y lo que debe salir de acá es que deben procurarse más espacios como este para que la gente siga indagando y siga preguntando y siga compartiendo ese uso y esa medicina que tanto está rodando por ahí por las cabezas en estos momentos de todos para que podamos entender más allá de lo que nos está implantando una ley o una norma que nosotros debemos tener una relación que es muy propia con la sustancia y la relación es propia en la medida en que nadie más puede entender mi relación que yo mismo con ella y el efecto o lo que yo vaya a tener y si yo deseo meterme un bazuco que me va a embalar y me va a poner a mirar como un ventilador a todo lado entonces pues hay que revisar qué clase de persona quiere sentirse en ese embale y por qué quiere sentirse en ese embale pedagógicamente hablándolo que es muy diferente a querer fumarse un porro o a querer compartir un hongo o a querer compartir otra sustancia que sea natural pero también estamos hablando de derivados y los derivados también están allí entonces digamos puntualmente en la ganja derivados de la ganja salen muchos no sólo de uso psicoactivo o recreativo como se quiera sino también textil industrial y ya vemos hay una cantidad de productos de cannabis ojo y nosotros no estamos invitando un 420 nosotros estamos ubicados en latinoamérica y estamos ubicados en colombia y el 420 style que pena pero lo pueden devolver por donde llegó porque básicamente no estamos invitando a alguien a que haga parte de una feria para vender un producto sin ni siquiera pensarse un tipo de conversación como esta sino simplemente pensarse por pensarse de vender algo y entonces yo tengo la mejor vareta y te la vendo yo tengo la mejor camiseta te la vendo para que tengas la pinta canábica del 420 style y entonces estamos en el fenómeno actual del activismo en donde hay una cantidad de personas que quieren hacer una cantidad de cosas pero no están bien ubicadas y simplemente se dejan llevar por la moda actual que es Snoop Dog con un blonde grandísimo una mujer en bikini al otro lado y un paquete de dólares al otro lado y ese es el activismo que están soñando en este momento muchas personas no solo en Bogotá ni en Colombia sino a nivel latinoamericano entonces lo que está sucediendo en muchas vertientes del activismo de lo que sucede a través de las plantas puede que por un lado sea muy malo en el tema del aprovechamiento comercial y olvidando absolutamente todos los usos que hayan podido tener ancestrales comunicacionales o integraciones a otros espacios otros tiempos otras realidades que hacen parte de entender la vida en otros mareos no solo el mareo de la vida en si con su olor las calles con su olor a chichido lo que tengan ni el mareo del trago ni el mareo de un tabaco sino en general el mareo de todo lo que hay a través de lo que todos tenemos acceso y podemos llegar a ello entonces lo que estamos invitando básicamente es a eso muchachos a que entendamos una relación diferente con las sustancias a que lleguemos a manifestarnos tenemos una marcha mundial canábica que se va a desarrollar el 7 de mayo este 7 de mayo nos vamos a encontrar a las 10 de la mañana en el parque de los hippies allí vamos a tener un plantón donde quien quiera libremente va a poder llegar si tiene un producto si tiene una camiseta que vender no sé no vamos a cobrar nada porque simplemente nos vamos a gremiar de fiesta por la ganda pueden llegar allá vamos a salir de las 2 de la tarde hacia la plaza de Bolívar y allí posterior a eso pensamos tener un evento cultural que pues está ahí como en trámite y tal entonces nada invitadísimos todos la idea es a que nos llevemos una reflexión diferente de la relación que podemos tener con las plantas hay muchas fuentes por revisar el libro que dice Tatán está disponible en Google ustedes lo pueden revisar y les va a salir un PDF instantáneo para descargar es un libro bien interesante de un europeo que estuvo acá hace años ¿no? el de el de ¿cómo es la? al abrazo de la serpiente invitadísimos muchachos a que caigan y nos encontremos allá y como para fumarnos los foros y entendernos de otra manera de cierre ella quiere hablar pero espera un momentico primero las niñas primero las damas primero las damas ¿a qué quiere hablar? bueno buenas tardes saludar este espacio abierto de diálogo en torno a la pedagogía de las drogas desde la universidad distrital y de la mano del colectivo hacia la dosis personal y desde la licenciatura en educación básica con énfasis en matemáticas un grupo de individuos incluyéndome venimos desarrollando un espacio que se llama metemáticas donde a través de la disciplina pues también tratamos de hacer una mirada en torno a las drogas en torno a cómo abordar esas situaciones que se dan en torno en el aula y generar espacios no solamente desde la universidad sino desde el mismo consumo íntimo porque pues este colectivo también surge en torno a que somos usuarios íntimos de las sustancias que desarrollamos una libertad una libertad también responsable consciente en torno a su uso a su uso recreativo a su uso terapéutico a su uso medicinal a su uso industrial a su uso en términos de que también hay que abrir la discusión y cuando decíamos que hay que mirar la sociedad hay que mirar las realidades en las que viven los niños hay que mirar pues las narconovelas todos los temas el reggaetón la bachata cuando habla de temas totalmente de drogas de alcohol de sexo indiscriminadamente indiscriminadamente porque no hay un objetivo nada más que pervertir pervertir esos usos y pues esa mirada es la que hay que reconstruir en los individuos y pues los individuos también están en nuestras aulas en nuestras aulas de clase y en ese sentido es que nosotros pues venimos a invitar a que pues se abran espacios de pedagógicos donde se desarrollen propuestas donde desarrollemos los talentos que se encuentran en los salones y contextualizándolos en una realidad donde hay un proceso de paz que solamente se va a firmar en La Habana porque en Colombia no hay paz y nunca la va a ver si sigue siendo esa mirada detrás del escritorio esa mirada allá donde solamente ellos deciden por los 40 mil colombianos que somos y en esa medida cuando el pueblo no es consultado pues difícilmente se va a llegar a un acuerdo de paz y por ejemplo también ahorita la Corte Constitucional acaba de aprobar la dosis de provisión que ya cuando uno supera la dosis mínima entonces ya es dosis de aprovisionamiento pero avanza en eso pero la caga queriendo decir que cuando justifiquemos la dosis de aprovisionamiento tenemos que declarar a los enfermos y nosotros no somos enfermos ni delincuentes cada uno tiene su dosis personal cada uno tiene su dosis personal y también metemática reconoce eso reconoce esas libertades íntimas del individuo de decidir sobre sus consumos sobre sus consumos íntimos y cuando el individuo tome esas decisiones efectivas sobre sus consumos y si más es pedagogo pues la comunicación tiene que ser mucho más asertiva pues con los estudiantes con los que tú estás mediando en el desarrollo de tu profesión entonces pues es una invitación que no solamente desde mayo sino desde cada uno pues comencemos a desarrollar ejercicios de comunicación asertiva que estos diálogos sigan siendo permanentes invitados también a la universidad distrital bacano poder hacer el otro allá en la distri severo el cuarto foro bacano que lo hagamos en la distri y podamos seguir ampliando estos espacios y pues chicos ni enfermos ni delincuentes y el consumo ni se previene ni se prohíbe se decide es una decisión íntima y eso es lo que hay que enseñarle a los niños a que tomen decisiones por sí mismos pero decisiones efectivas y asertivas en torno a sus libertades gracias parceros la buena trávense péguenle bueno muchachos ahí les quedaron las dudas no esperemos a que llegue el cuarto foro ¿no? ¿más intervenciones? ¿alguien más tiene algo más que decir? parcer por favor con el tiempo buenas tardes a los panelistas pues primero que todo la verdad quisiera más que una pregunta o una intervención me gustaría hacer una propuesta o por lo menos plantear una propuesta con respecto a lo que se está hablando acá me parece que hay mucha tela para cortar es decir el tema es bastante amplio en donde hay diversas opiniones entonces me parece obviamente necesario así como lo decía la compañera ampliar muchísimo más estos espacios afortunadamente el espacio del día de hoy se puede hacer en una plaza con la participación o por lo menos con la escucha de muchas personas y es el momento entonces en donde podría proponer que se planteara una línea de investigación desde el punto de vista académico recordemos que estamos dentro de las universidades y que como investigadores y como profesores en formación tendremos entonces la capacidad de llegar a los lugares a donde es necesaria la intervención a donde es necesario hablar de esto pero al mismo tiempo es necesario consolidar esas propuestas que ya se vienen trabajando y empezar a plantearnos una forma de investigación y de hacer academia in situ pero también sistematizando esa información me parece que aquí por ejemplo Lucas acá los panelistas Juan inclusive los que están haciendo tesis sobre drogas acá en la universidad me parece que ya es tiempo de que se lancen es decir de que nos lancemos en conjunto muchas personas también de otras carreras que estén escuchando esto y que les interese el tema desde el punto de investigativo también tendrán o deberían tener la posibilidad cada uno desde sus departamentos de consolidar líneas de investigación de hacer los enganches necesarios a nivel no solamente nacional sino si es posible a nivel internacional y en eso me parece que el esfuerzo recae en cada uno de ustedes como investigadores o como profesores en formación no podemos esperar que los procesos académicos den resultado solamente desde el punto de vista escrito y encerrados en cuatro paredes la investigación es un proceso que nos está permitiendo comprender la realidad pero al mismo tiempo incidir en esa realidad entonces me parece que ya es hora de que todas las personas que estamos trabajando en esto nos reunamos y consolidemos unos procesos de investigación que puedan avalarse también desde las universidades para que eso desde el punto de vista social adquiera un empoderamiento o bueno un peso importante y que al mismo tiempo nosotros como sujetos podamos entrar a incidir dentro de las problemáticas o bueno dentro de las situaciones sociales en donde se consumen las sustancias y empezar a plantearnos con esas comunidades estas preguntas que han venido surgiendo a lo largo del tiempo en este foro como ¿cómo podemos entonces nosotros trabajar desde la pedagogía unas u otras problemáticas de depresión o de abuso de las sustancias? y eso en este caso se vincularía todo en una misma forma de investigar que sería investigación acción participativa obviamente rescatando mucho el proceso metodológico que se ha llevado o bueno que nos legó Orlando Falsborda me parece que eso es lo más importante entonces esa sería como mi propuesta ¿alguien más del público? voy a aclarar un poquito nosotros estamos proponiendo que se abra una línea de investigación digamos que me parece bacán y sería severo pero se me hace que es muy apresurado digamos que primero hay que a lo que decíamos esperamos que la próxima vez que nos volvamos a ver nos veamos acá con un taller de la historia de alguna planta puede ser sobre alguna droga hablar un poco ya sobre la política entenderla como decía la profesora de fisionomía como entra nuestro cuerpo como actúa porque los ojos rojos porque todo ese tipo de cosas pero también entender que en nuestra sociedad hay debates morales hay debates políticos y esto es una vaina de mucha cuestión política entonces pues muchísimas gracias a todos y ya sigan relajados a la próxima vista adiós que la próxima Tommy o que se